Detenidos con droga en Malvinas, Argentina, son dos hombres que quedaron imputados por tener droga para su presunta comercialización. Una de las detenciones fue en Villa de Mayo y la otra en Pablo Nogués. Dos hombres resultaron detenidos en las últimas horas por fuerzas de seguridad, ambos vinculados a la tenencia de droga para su presunta comercialización. Uno de los hechos ocurrió en Villa de Mayo. El primer detenido fue el lunes, cerca de las 15 horas, en la avenida Presidente Perón al 5200 en Villa de Mayo. Efectivos de gendarmería que patrullaban la zona fueron alertados por vecinos de la presencia de un sospechoso. Este, al advertir la presencia de la patrulla, escapó a la carrera para ingresar a una vivienda. Los gendarmes advirtieron que en el patio de la casa había siete plantas de marihuana, lo que los decidió a contactar al juez de turno en San Martín, quien ordenó el secuestro y la identificación del individuo. El hombre tenía en su poder marihuana y terminó prendido por los agentes. Intervino la UFI número 16 de San Martín. El otro hecho ocurrió en Pablo Nogués. La segunda detención se hizo ayer por la mañana, cuando personal policial patrullaba en Pablo Nogués y advirtió la presencia de un hombre que al ver a los efectivos, arrojó un bulto que llevaba en su mano dentro de un auto Chevrolet que estaba estacionado. El hombre, de 35 años y domiciliado en Pablo Nogués, fue interceptado y la requisa al auto permitió hallar un paquete con un kilo de marihuana. Fue prendido y quedó a disposición de la UFI número 16, que inició una causa por tenencia de droga para su comercialización.